Este 27 de noviembre, el Consejo Europeo anunció excepciones humanitarias a los sistemas de sanciones aplicados contra regímenes en Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Myanmar, Nicaragua, Túnez, Venezuela y Zimbabue. La excepción implica que se pueda asegurar la entrega de asistencia humanitaria a pesar de dichas sanciones en estos países. Algunos han leído esta decisión como una flexibilización de las sanciones contra dichos regímenes, incluido el régimen Ortega-Murillo. Mi colega Elmer Rivas conversó con el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga acerca de cómo impactará esta excepción en el caso de sanciones vigentes impuestas contra individuos del régimen orteguista. Veamos lo que dijo. Félix, gracias por conversar con nuestra audiencia. Hablaremos sobre la excepción humanitaria europea en materia de sanciones en el caso de Nicaragua pero primero, ¿cuál es tu reacción a las fotografías y videos divulgados por la dictadura que dan prueba de vida del señor Rolando Álvarez después de ocultarlo durante ocho meses? Elmer, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, indignación, preocupación, pero sobre todo quienes ya conocemos desde el fondo cómo actúa la policía sandinista y cómo el régimen utiliza estas fotografías, estos montajes, este teatro para querer desviar la atención a lo que realmente está pasando. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Monseñor Álvarez está condenado injustamente a 26 años de prisión en condiciones muy inhumanas. Nosotros, aquellos que estuvimos, por ejemplo, en el Chipote, fuimos sometidos a actos degradantes como estos, donde fuimos movidos de celdas oscuras con condiciones muy inhumanas y sorprendentemente nos llevaban, nos obligaban a que nos preparáramos sin ninguna antelación y luego se montaba todo este teatro. Nos llevaban a otra zona completamente diferente de este centro de detención y hacían el mismo show. En otras palabras, ya conocemos este mecanismo de teatro. Vos permaneciste prisionero político durante más de año y medio en el Chipote. ¿Qué consigue la dictadura divulgando y escenificando las condiciones carcelarias del obispo? Varias reflexiones. La primera es que realmente a la dictadura le molesta la visibilidad internacional que se logra cuando se denuncian las condiciones arbitrarias, no solo de la detención, sino en la que se encuentran no solo Monseñor Rolando Álvarez, sino todos los presos políticos. Y por esa razón hemos estado trabajando insistentemente desde distintas plataformas, algunas más internacionales, otras más centroamericanas, más latinoamericanas, en que el mundo conozca esta situación. Y eso a la dictadura le molesta. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque saben el peso moral de Monseñor Álvarez, saben su valentía y saben que aún dentro de la misma base del Frente Sandinista es altamente cuestionable, es imposible justificar este tipo de encarcelamiento. Finalmente, yo debería decir, quizás estoy siendo demasiado optimista, que cuando empezaron a mostrar este tipo de fotografías en nuestro caso, de alguna manera asomaba nuestra potencial salida. Yo no quisiera, repito, pecar de optimista, pero estamos trabajando muy fuerte en presionar para la salida de Monseñor. Así que podría significar quizás que la dictadura se quiere lavar la cara frente a un acto de liberación en los próximos meses, pero todo esto es especulativo. Este jueves, 30 de noviembre, el Congreso de Estados Unidos realizará una audiencia para demandar la liberación urgente de Monseñor Álvarez. También el próximo 6 de diciembre el Parlamento Europeo discutirá la situación del obispo y de todos los presos políticos. ¿Qué se espera de esas reuniones? Bueno, ambas reuniones son el resultado de una presión internacional permanente. Como sabés, esta es la segunda audiencia del Congreso específicamente sobre el tema de presos políticos de Monseñor Álvarez. En semanas anteriores, incluso algunas personas, incluido este servidor de ustedes, tuvo reuniones con la Comisión de Libertad Religiosa y muchos otros expresos políticos, activistas de derechos humanos, miembros de la diáspora, hermanos de la comunidad internacional han estado haciendo presión por parte del ámbito europeo. Nos hemos asociado con la red global Magninsky, que es una red internacional que procura sanciones severas a los perpetuadores de lesa humanidad y hemos colocado como uno de los temas centrales el encarcelamiento de Monseñor Álvarez. ¿Qué se espera? Mayor presión y naturalmente la dictadura tendrá que tomar decisiones pronto porque eso está causando que la dictadura esté en el ojo del huracán. Y sabemos que Ortega funciona mejor desde sus planes maquiavélicos cuando no está en el ojo mediático mundial. Félix, el Consejo Europeo decidió establecer excepciones humanitarias en materia de sanciones para una lista de 10 países, incluyendo Nicaragua. ¿Eso significa que la Unión Europea flexibilizará las sanciones individuales que ha aplicado a 21 operadores políticos de la dictadura de Ortega? Bueno, hay distintas lecturas. Ese fue el titular que le dio el medio europeo, Europa Press, si mal no recuerdo, le llamó flexibilización. Sin embargo, cuando uno lee el texto de el Consejo Europeo, y aquí quiero decir que yo no soy ningún vocero ni ningún defensor de ninguna organización europea, pero tengo la responsabilidad de hablar con la verdad y de tener un rol también técnico. ¿Qué es lo que dice la decisión del Consejo? Lo que está diciendo es que están implementando la resolución del Consejo de Seguridad de diciembre del año 2022, la resolución 2664, que no flexibiliza sanciones, valga la redundancia, a los sancionados, sino que actualiza la normativa para las agencias de cooperación, de forma tal que en el evento del caso de un desastre humanitario, de una situación de emergencia que requiera la movilización urgente de ayuda a las poblaciones en riesgo, el hecho de que haya una persona sancionada, un funcionario sancionado, no evite de que las agencias de cooperación puedan hacer llegar esa ayuda. Mi lectura de ese texto, que de hecho es de obligatorio cumplimiento, pero como sabes, las resoluciones de la ONU son obligatorias y por eso la Unión Europea lo ha actualizado, a mi entender no es una flexibilización de sanciones porque no se está modificando ninguna sanción a los sancionados. Dicho eso, Elmer, sí hay que reconocer con toda la responsabilidad del mundo que las sanciones no son lo suficiente severas y que hay que mantener siempre el dedo en la llaga porque naturalmente las sanciones deberían ser más contundentes. Además de esto, 21 funcionarios sancionados por la Unión Europea también hay sanciones a la policía, a Telcor y al Consejo Supremo Electoral. ¿En qué caso aplicaría esta medida para Nicaragua y los funcionarios e instituciones sancionadas en el futuro? Un ejemplo, a los funcionarios como tal no les modificaría según el texto de la decisión europea en nada. Pero usemos el ejemplo del Ministerio de Salud, que no está, digamos, entiendo yo, directamente sancionado por la Unión Europea. Pero lo que la resolución dice es que el hecho de que un ministro, por ejemplo, aunque no lo dice con ese nombre, dice cualquier funcionario sancionado no debería impedir los trámites para hacer llegar ayuda humanitaria en caso que se requiera. Yo no quisiera ir más allá de la interpretación. Sabes, Elmer, que se tiende a matar, como dice el dicho, al mensajero. Yo he abogado por sanciones más fuertes. Creo que las sanciones europeas no son lo suficientemente fuertes. Pero sí que se debe resaltar una cosa, Elmer. En el huracán del año 2020 ya se implementó esta decisión. Recordemos que a pesar de que ya existían sanciones, tanto de Estados Unidos como de Europa, las agencias de cooperación europeas y norteamericanas hicieron llegar ayuda de emergencia a la costa caribe. Es decir, esta resolución del año 2022 ya está implementándose en prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué nos lleva a reflexionar eso? Y quizás esta no es una buena noticia. Es que las sanciones tienen limitantes. Las sanciones se emiten tanto en Europa como en Estados Unidos o en otros países como Reino Unido bajo muchas limitantes. Nosotros tenemos que seguir abogando, insistiendo por sanciones más fuertes, más contundentes, sanciones focalizadas. Pero estas sanciones, Elmer, se dan bajo un marco legal limitante. En redes sociales circulan comentarios de gente que insinúa que la Unión Europea suavizará sanciones después de una gira del Grupo Monteverde por Europa. ¿En qué ha consistido la gira y el cabildeo que ha hecho la oposición? ¿Qué temas han planteado? ¿Cuál ha sido la agenda? Bueno, yo no soy vocero de Monteverde, como sabes, desde hace ya algunos meses, pero naturalmente soy parte de la Asamblea de Monteverde. Y te debo decir que fue una gira exitosa donde se pudo conversar a muy alto nivel. También fue el seguimiento a otras conversaciones que habíamos tenido personas que habíamos llegado previamente a Europa y hemos seguido conversando sobre la importancia de más sanciones, la presión por la libertad de los presos políticos. Hemos conversado alrededor de la importancia de que se flexibilicen los trámites migratorios para las decenas de miles de nicaragüenses que están en situación irregular migratoria en Europa. Pero sí quiero ser también muy claro en el hecho de que el tema de las sanciones en el caso europeo no está llenando nuestras expectativas. Europa está muy preocupado por el avance de China en América Latina. Nicaragua es uno de esos países que está afianzando relaciones con China. Europa ya perdió su lugar, digamos, frente a China en el hecho de que China tiene mayor fuerza comercial que Europa en muchos países de América Latina y Europa lo quiere recuperar. Y lamentablemente a veces esos intereses económicos, eso es muy lamentable, altamente criticable. Lo tenemos que señalar. Han obligado a que la Unión Europea abra conversaciones con países como Venezuela y países como Cuba que están sancionados. Lo que yo intuyo y me estoy adelantando a los hechos es que las sanciones efectivamente en un futuro podrían tener algún tipo de flexibilidad por este temor que tiene Europa de un avance chino en América Latina. Todo está interconectado, Elmer. Pareciera de que el tema chino en América Latina no tiene que ver nada, pero sí está preocupando altamente a Europa. Y así lo dicen las conclusiones de la reunión de la CELAC de julio del año pasado. Sin embargo, la reciente resolución del Consejo Europeo no debe confundirse con este segundo tema. Lo que ha pasado es una actualización de normativas. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.